¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la economía de DW. Continúa la huelga en el fabricante estadounidense Boeing. Casi dos tercios de sus empleados, cerca de 33.000 trabajadores, rechazan un aumento salarial del 35%. En su lugar, exigen un incremento del 40%, además de la reintroducción del plan de pensiones tradicional, suprimido hace 10 años. La presión es aún mayor después de que los paros, que pronto alcanzarán su sexta semana, hayan costado ya a Boeing y a sus proveedores 7.600 millones de dólares. La producción de importantes modelos de aviones sigue paralizada. Para reducir los costes, se planea eliminar uno de cada 10 puestos. El fabricante de aviones tiene una plantilla actualmente de 170.000 empleados. ¿Qué tan grave es la situación para el gigante estadounidense de la aeronáutica? Preguntamos a nuestra compañera en Nueva York. Ana, muy buenas tardes. El sindicato mantiene el pulso. ¿Dónde deja Boeing la continuación de este conflicto? Pues la situación complicada en la que Boeing estaba antes de la huelga se complica más ahora que esto se amplía. La empresa aeronáutica ha perdido 6.000 millones de dólares en el tercer trimestre, las peores cifras desde el año 2020, y su caja también no hace más que perder dinero. Mil millones al mes con la huelga, pero antes de esta ha perdido 10.000 millones de dólares en los nueve primeros meses del año y los ejecutivos de la compañía creen que las pérdidas se van a continuar en el año 2025. La empresa ha anunciado recortes de empleo, se perderán 17.000 puestos de trabajo en todo el mundo y sigue supervisada por el regulador por sus problemas de gestión de calidad. Boeing tiene planeado ir al mercado tanto de acciones como de bonos para captar 25.000 millones de dólares para financiar sus operaciones, pero a la vez las agencias de crédito tienen su calificación de deuda al borde de la categoría de basura o chatarra, una situación que complicaría mucho la situación financiera de la empresa. Ana, una de las demandas de los trabajadores gira en torno a las pensiones. ¿Por qué? Quizás puedes contarnos con un poquito más de detalle de qué se trata. Sí, en el año 2014 y tras un voto muy agrio, muy ajustado y muy presionado por la empresa, el sindicato de maquinistas aceptó eliminar el plan de pensiones tradicional que la empresa gestionaba y aseguraba una suma al trabajador de por vida. A cambio, Boeing se unía a la tendencia ya muy avanzada que otras empresas ya hacían de ofrecer cuentas de ahorro a sus trabajadores. La empresa participaba con una cantidad, pero la gestión es enteramente de los trabajadores que deben estar muy pendientes del mercado y de la bolsa. Ahora los trabajadores están resentidos por este voto y quieren una mejor solución para sus pensiones. Y es una cuestión bastante importante porque ahora que se están jubilando los últimos baby boomers y los primeros de la generación en X, se va a empezar a ver la validez de este sistema que se empezó a instaurar hace 30 años. Y los números no auguran buenos resultados. El 20% de los mayores de 50 años no tiene ahorros y más del 61% de los que los tienen piensan que no tienen lo suficiente. Y esta vulnerabilidad financiera es lo que hace a que se alimente una nostalgia por la pensión de los abuelos. Claro, una demanda que parece muy comprensible. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Otro golpe para Alemania en su empeño por ser más autosuficiente en semiconductores. El fabricante estadounidense Wolfspiet ha anunciado que pausa los planes para construir una fábrica en Alemania. Esto solo un par de meses después de que en septiembre Intel hiciese lo mismo. Presentado 2023 como una gran oportunidad para Alemania, la fábrica de momento no comenzará a construirse en el estado del Sarre. Wolfspiet tenía pensado invertir 2.700 millones de euros en el proyecto. La fábrica estaba concebida sobre todo para producir chips para autos eléctricos, pero la debilidad de la demanda ha trastocado todos esos planes. Primero Intel, ahora Wolfspiet. Los planes de Alemania se complican. Le preguntamos a nuestro compañero allá en la bolsa de Frankfurt. José David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál iba a ser el papel de esta fábrica de Wolfspiet para la economía alemana? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, esa fábrica, como adelantabais, iba a ser muy importante para el sector automovilístico. Wolfspiet ya suministra, por ejemplo, a General Motors y a Mercedes, pero el objetivo, Rosa, era que con la construcción de esta fábrica aquí en Alemania se asegurase mejor, claro, la cadena de suministro de chips de semiconductores a los fabricantes de autos y tener que depender menos de los chips que alemán importa de Asia. Concretamente, Wolfspiet está especializado en los chips, en los semiconductores de carburo de silicio, que son, Rosa, más energéticamente eficientes que los normales de silicio, porque transmiten más eficientemente, como les digo, la energía desde las baterías hasta el motor del coche eléctrico. Además, son más resistentes y además se cree que es una tecnología más avanzada y potente también para otras áreas de la economía del futuro, como puede ser el desarrollo de las energías renovables. El objetivo, Rosa, era que con esta fábrica se crearan en torno a 600 puestos de trabajo y por eso el gobierno alemán había puesto en subvenciones unos 500 millones de euros, aparte de la inversión privada, que superaría los 2.700 millones de euros por parte de Wolfspiet. De hecho, José, el plan no está oficialmente cancelado, pero ¿crees que se reactivará si la situación en el mercado de semiconductores y autos eléctricos mejora? Pues en realidad hay muchas dudas, Rosa. Pasa como con Intel, que también decidió aplazar por dos años su proyecto de una planta aquí en Alemania. Nadie sabe en realidad que puede pasar de aquí a dos años. Por ejemplo, en el caso de Wolfspiet sí que dicen que en el caso de que la demanda de semiconductores y la situación en general mejore, seguirán teniendo Alemania como una preferencia, pero en realidad aquí medios alemanes, entre ellos por ejemplo el Handelsplatz, el diario especializado de economía, dudan de que el proyecto se pueda reactivar y Rosa, especialmente el Handelsplatz, por ejemplo, duda, según sus fuentes, de que el socio de Wolfspiet en este proyecto, que era el importante suministrador de piezas alemán para los autos, ZF, se siga uniendo al proyecto en el futuro. Un golpe más para la economía alemana que atraviesa un momento complicado. Muchas gracias por el análisis. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. Según el último informe mensual del Banco Federal alemán, el Bundesbank, la economía del país podría estancarse en el cuarto trimestre del año. Ello en un contexto de actividad industrial débil y un consumo privado con poco estímulo que apunta a problemas continuos de competitividad. Sin embargo, el Bundesbank ha vuelto a descartar una recesión significativa y duradera. Lilium, la startup alemana pionera en construcción de aerotaxis eléctricos, se ha declarado insolvente. En los últimos años, la empresa desarrolló aviones propulsados eléctricamente. Su distribución estaba prevista para 2026 y contaba ya con 700 pedidos. Lilium obtuvo inversiones por un monto de 1.500 millones de euros y contaba con 1.000 empleados. Y un vistazo hasta Colombia. Bogotá lleva meses en un racionamiento de agua que afecta a los hogares y negocios. La idea es que esto permita que la ciudad recupere el nivel de los embalses de donde obtiene este recurso. Pero la temporada de lluvias no ha sido tan fuerte como se esperaba. El fenómeno se debe al cambio climático y su afectación en lo que se conoce como ríos atmosféricos. Otro amanecer de octubre sin lluvia. El clima está cambiando. Y el agua se ha vuelto escasa, incluso pese a las previsiones que se habían tomado en esta plantación de cannabis medicinal cerca de Bogotá. Nosotros nos vemos súper afectados cuando no está lloviendo. Ahorita que en esta temporada de sequía estamos muy, muy afectados. Nosotros tenemos estos reservorios de agua, pero pues realmente, como no ha llovido, no hemos tenido la posibilidad de llenarlos a full con la capacidad de la cosecha que tenemos aquí con los invernaderos. Son cuatro reservas y una serie de canales que antes aportaban una gran parte del líquido que necesitan las plantas. Estamos más o menos en los 14 metros cúbicos diarios. Entonces eso es prácticamente un viaje del carro tan que nos toca gestionarlo y casi que todos recemos a ver si llueve, estar ahí pendientes. La temporada de lluvias que se esperaba este año fue mucho más débil de lo que se tenía proyectado. Bogotá vive hace meses un racionamiento de agua que busca reducir el consumo de líquido de la ciudad para que los embalses puedan llenarse. Esto se tradujo en cortes del servicio y en reservas caseras de agua. El profesor Juan Saldarriaga advierte que ya se está al límite del consumo previsto. Estamos los bogotanos haciendo un esfuerzo, pero no podemos llegar nosotros a bajar por debajo de lo que estamos haciendo, que son 16 metros cúbicos por segundo, a no ser que ya empecemos a tener un racionamiento mucho más severo, lo cual implica pérdida de calidad de vida. Algunos edificios nuevos se han construido pensando en esta escasez de agua como la Universidad de Los Andes. Tenemos un sistema de sifones interconectados en donde recogemos el agua en la cubierta. Esto es como una esponja que absorbe. El consumo de agua es de 123 mil metros cúbicos aproximadamente y de captación de aguas lluvias es aproximadamente el 1.6 de estos 123 mil. Pero estas medidas podrían no alcanzar si el cambio climático sigue afectando los ríos atmosféricos que atraviesan el continente desde el sur de Brasil y que alimentan una de las reservas de agua de Bogotá. Son corrientes que existen en la atmósfera terrestre, que inician en los océanos, que acumulan una gran cantidad de humedad y que por los vientos se pueden ir aproximando hacia los continentes. Por el momento, Bogotá se enfrentará a un racionamiento más estricto, mientras en las fincas aledañas siguen esperando que las lluvias lleguen. Los cambios en las temporadas de lluvia que afectaron la región del Amazonas también tuvieron un impacto acá, en las granjas cerca de Bogotá. Los campesinos locales sienten que no solo tendrán que cosechar sus productos, sino también la poca agua que caigan las lluvias. Un reportaje de nuestro compañero Abondano allá en Colombia. Y con esto ponemos punto final al espacio de Economía. Podrán ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. No duden en dejarnos sus comentarios. Yo soy Rosa Casals en Berlín y en nombre de todo el equipo de Deben Español les damos las gracias por elegirnos. Nos vemos en la próxima emisión, si así lo desean. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!